En estas fotografías se muestra la gran cantidad de basura, sobre todo material reciclable, que alguna persona dejó cerca de la quebrada La Hermosa en Pérez Celedón. El tema fue conocido por la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad, en donde indicaron que visitarán la zona e investigarán el asunto a fondo para encontrar a los responsables. Es una lástima, vamos a hacer la investigación del caso. Nosotros no podemos decir en este momento que en el cantón no se dan servicios de recolección, ya sea la municipalidad o los recolectores privados están dando el servicio en todo el cantón. Entonces, hay centros de acopio aquí como para poder reenviar o enviar esos residuos y todas las escuelas son bandera azul y es un poco de desconsideración, digamos, no a colaborar con esas escuelas en campañas que ellos realicen. Vamos a hacer con las fotografías y con visitas locales, vamos al lugar, vamos a ver quién es el culpable de eso y vamos a hacer el proceso debido. Casi todo lo que está tirado en la zona es papel, por lo que hay molestia del por qué no lo llevaron a un centro de acopio. Hay centros de acopio, las escuelas son bandera azul y yo sé que hacen campañas, pueden, si es de algún docente, eso se va a hacer el debido proceso, porque realmente es una lástima para mí, que uno como funcionario o alguna otra persona, si es recolectora, está haciendo esas cosas, se va a hacer el proceso para ver si fue un recolector privado o quién fue el que lo tiró, por eso hay pruebas para ello. Y lo peor es que está muy cerca de una quebrada, por lo que ese material podría ser arrastrado por el agua. En la región Río, como ahora, la campaña pasada que hicimos de limpieza entre el colegio aquí del UNESCO a Convento, se recogieron 10 toneladas de basura, o sea, dos compactadores colapsados de pañales, cosas viejas y de todo, porque da vergüenza lo que la gente usa tirar y hay que ver que no debe hacerse eso, debemos tener un cantón limpio y en ningún momento tirarlo a la orilla de los caminos. En el ayuntamiento consideran este tipo de acciones como muy lamentables. Es muy lamentable, pero yo siento que es desde el primer paso y pensar, voy a tirar un saco lleno de pañales, mejor voy y lo dejo a la planta de transferencia, si tengo que pagar, pues pagaré, pero si no, para eso hay un recolector privado al cual se le pueden dar los pañales para no caer en eso. Por eso mismo es que ahorita la municipalidad está viendo cómo está haciendo los estudios para poder dar el servicio en todo el cantón, de esa manera vamos a evitar muchas cosas de esas. En SNS Noticias estaremos pendientes de la visita que realicen los funcionarios municipales y la investigación sobre estos desechos.